Queremos dar a conocer que estamos desmantelando las estructuras delictivas de corte paramilitar con fines políticos que pretenden controlar la explotación, comercialización y distribución del material aurífero en Tumeremo, zona minera del Estado Bolívar. Hasta el momento hemos practicado unas detenciones y logramos la identificación plena del planificador de estos hechos y el cabecilla de la organización paramilitar con fines políticos denominada El Topo. Este sujeto responde al nombre de Hamilton Andrés Ulloa Suárez, que tiene alias El Topo y conocido dentro de los miembros de su organización como El Don. El don es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula ecuatoriana número 0802647347. Nació el 16 de agosto del año 1972 en Santo Domingo, provincia de la capital de Ecuador y con cédula de identidad venezolana en condición de residente forjada número E84034597. Características físicas de esta persona que estamos solicitando en todo el territorio nacional y sus ayacencias es de piel morena, cabellan negro, un metro setenta y dos de estatura y un peso entre 100 y 110 kilos.